Hola chicos, bueno vamos a hacer un videoblog sobre el tema de datos personales, tal vez este tema te parezca muy insignificante o aburrido, pero la verdad no lo es, es muy importante ya que siempre tienes que ver y checar y cuidar sobre a quien se los das porque no es muy gratamente de que a todo mundo se los des. Entonces, para empezar, empezaremos con una pequeña escena sobre cómo podrían a ti pedirte tus datos personales sin algún sentido y las consecuencias que hay de esto. Comenzamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Galilea y te vengo a hacer sobre, bueno, acabo de abrir esta empresa, se llama Rock In, Rock On, sobre este producto, checarlo, mira, vamos a hacerle preguntas para quien viese en mi trabajo. Vale, tu nombre, Nicole, nombre de tus padres, Rocío y Cristian, tu domicilio, calle 29, Colonia Libar del Conde, Delegación Álvaro Obregón, algún teléfono que te podemos localizar, 56, 93, 3728. Perfecto. Perfecto. ¿Verdad? 14 años. ¿Tienes hermanos? Me ayudaría, gustaría conocerlos y poder llevar más a fondo esta investigación. Claro, tengo dos hermanos. ¿De qué edad? Más chicos que yo, uno es de 10 y el otro es de 8. Ok, bueno. Una última pregunta. ¿De qué horario no te puedes encontrar en tu casa? De 6 y media a 2 y media que salgo de la escuela. ¿Tu secundaria? La 662. Es la que usted tiene la vuelta, ¿verdad? Sí, es esa. Perfecto. Sí, la tengo muy ubicada, sí, por estos rumos. Bueno, muchas gracias. Si quieres te puedes llevar este producto para que lo cheques sin compromiso. Muchas gracias. Bueno, aquí se ven cómo te piden tus dos personas. Tal vez no en esta forma, pero en otras, ya sea en redes sociales o en otras ocasiones. Bueno, buenas tardes. Señora Rocío. Sí, ella habla. Hablamos por informarle que tenemos secuestrada a su hija Nicole de 14 años. No, me está confundiendo, ¿verdad? Estoy hablando. Estoy hablando. Acá. No, me está confundiendo, ¿verdad?